y bienvenidos al episodio número 33 del podcast volver a ti tu renacimiento interno espacio en el que exploramos juntas y juntos maneras de conectar con nuestra esencia desde una manera auténtica y poderosa hoy es viernes día con energías de relaciones poder autocuidado y hoy como viernes buen viernes de venus yo te voy a hablar sobre cómo tú puedes vivir plenamente a través de equilibrar tus energías si puedes escuchar el sonido de fondo y de principio te pido ver la tolerancia con el audio pero estoy grabando este episodio desde la playa salí de una cita y vine aquí a trabajar y coño voy a grabar este episodio rico y sabroso desde aquí así es que disfruta el mar de fondo mientras te voy leyendo un extracto de mi libro volver a ti el capítulo 6 específicamente y para hacer esto yo hago lo que es una lectura intuitiva que es una lectura intuitiva yo agarro el libro donde paro significa que ahí es donde voy a leer y cayó perfectísimo en la página que cayó me encantó el tema porque hablo diferentes temas que puedo cubrir en un viernes de venus en el capítulo 6 pero este tema pues es uno de ellos así que te voy a hablar de la mejor manera de vivir plenamente el placer es sanando y equilibrando tus energías así que te voy a leer un extracto y ahorita desarrollamos un poquito más gente antes de mi encuentro con la sexualidad sagrada para mí era imposible mirarme de frente en un espejo completamente desnuda no era capaz no me gustaba me incomodaba incluso en ropa interior era capaz de posar para fotografías pero con larme jamás cuando comencé a trabajar con la sexualidad sagrada uno de los ejercicios era justamente enfrentar mis temores y uno de ellos era es quería verme y disfrutar así que me tocó encontrarme de frente desnuda ante mí aprender a verme a mí misma sin juzgarme y apreciando mi cuerpo con y sin ropa me dio libertad y plenitud ya después era capaz no sólo de mirar sino además de conocer mis genitales aprendí a descubrir ese misterio que habitaba en mí y que no era capaz ni de nombrar comencé a nombrarlo por uno de sus nombres más bellos guión palabra sánscrita para definir la vagina que significa esencialmente un portal sagrado cuán maravilloso es redefinir nuestro genital de esa manera para el tantra es un sitio de amor y respeto empecé a conectar con millón expresarlo y descubrir puntos desconocidos más bien dormidos hasta mi encuentro te invito a que descubras tus propios puntos si bien el clítoris posee la mayor cantidad de terminaciones nerviosas no es el único punto de placer es todo un universo de sensaciones ya la responsabilidad no es de mi pareja que por más que se esfuerce no podrá conocer mejor mi cuerpo que yo misma sané mi útero es otro de los aspectos que trabajamos en la sexualidad consciente no sabía hasta entonces que el útero es conocido como nuestro segundo corazón capaz de recoger y guardar demasiadas emociones la limpieza de mi útero con meditaciones guiadas fue el inicio de un conectar con mi estado saludable en general antes de eso llevaba años de psicoterapia y juraba que había cosas ya sanadas pero estaban guardadas en ese órgano noble que me protegía mientras enfermaba con todo ese peso dejé de vivir para complacer pensaba que era mi rol y mi manera de hacer feliz a mi compañero después de mi despertar fui capaz de comunicar lo que me gustaba lo que verdaderamente deseaba esos orgasmos eran logrados únicamente por fricción del clítoris y para mí ese era el objetivo así que directo al cráneo dejando a un lado toda una serie de fases que transformaría para siempre el modo en el que vivía la sexualidad aprendí que el placer no va en esa dirección sino desde adentro desde la respiración y el movimiento muchas veces sin llegar a los genitales eso han sido mis más grandes aprendizajes aunque yo sigo en plan de estudiante una eterna aprendiz de mí misma y de la vida para mí fue tan significativo que se convirtió en mi plan de vida compartir este aprendizaje maravilloso y liberador con más y más mujeres para cambiar con ellas el mundo y el colectivo esto es un extracto de el capítulo 6 de mi libro volver a ti y tal y como te cuento ahí este libro yo lo escribí salió en el 2022 estamos en 2024 y esto no ha cambiado nada nada de lo que hablo ahí más bien se ha fortalecido he crecido yo como persona en este proceso he aprendido y he adquirido otras otras herramientas como por ejemplo en el libro te hablo de sanación del útero a través de sanación del útero a través de sanación del útero a través de la medicina energética y chamánica que son las limpiezas energéticas de útero que realizo sigo reafirmada en que podemos transformar nuestra vida a través del placer a través de conectar con el placer a través de despertar nuestra energía sexual podemos transformar toda nuestra vida no porque lo haya aprendido en textos o con maestras y maestros porque lo he vivido porque lo he experimentado y porque lo he sentido porque lo he visto en las clientas con las que he trabajado que me han dado la oportunidad de guiarlas así que en este viernes de venus yo te quiero hacer la invitación a que apliques todo lo que escuchaste sobre lo que leí en el libro que si no tienes el libro que lo adquieras te dejo el enlace en las notas del episodio que si vas comenzado un journey una aventura hacia adentro que involucre el despertar y conectar con tu energía sexual esta es tu señal este es tu momento que nos están creando para que se acabe el año que dos meses y medio que has hecho tú hasta este momento para cambiar tu vida para lograr eso que te prometiste al principio de año para cambiar la manera en la que ves y vives tu sexualidad la vida es muy corta para que tú estés dependiendo de que tu pareja te haga experimentar placer si tu pareja es importante pero tu pareja no te va a poder hacer experimentar placer si tú misma no sabes cómo lo quieres experimentar cómo es el placer más allá de los genitales más allá del clítoris la vida es muy corta la vida es muy corta para para desperdiciarla y no vivir una sexualidad en plenitud así que cierro este episodio con esta invitación recuerda que te puedo ayudar con eso y más te dejo en las notas del episodio todo lo que necesitas para comenzar el libro el reto llama interna despertar y conectar con tu energía sexual mi página web para que agendes tu limpieza energética de útero o tu mentoría te espero del lado de acá disfrutando de una sexualidad consciente, sagrada, presente, en respeto y en amor te abrazo bien fuerte, te mando un beso desde aquí, de la playa y como siempre te digo, amate sin tabúes ¡Gracias! 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 ¡Gracias!